El Seguro Nacional de Salud y la Regional de Salud llevaron a cabo hoy la jornada médica en el sector Vistalvalle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, este operativo es un operativo de seguimiento a los círculos comunitarios de la salud conformado por el Seguro Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Salud que procura cuidar, mantener la salud de los afiliados del régimen subsidiado a los círculos comunitarios de la salud. Este operativo se está celebrando hoy en todo el país, en todos los centros diagnósticos y en los pueblos donde no hay centro diagnóstico, en un hospital o un lugar elegido. Asegura forma parte de las políticas de salud llevadas a cabo por las entidades en lo que concierne las enfermedades crónicas. La idea es atender unos mínimos 300 afiliados crónicos, hipertensos y diabéticos en cada uno de los centros donde se están realizando. Forma esto parte de la política del gobierno dominicano para cuidar la salud de esa parte más baja de la población. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.